¿Qué tal Iteso? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres de maravilla. Esta semana traemos para ti tres divertidos juegos. El primero de ellos, Choyita. El segundo, Hilo Volador. Y por último, Espejos y Rítmicos. Venga Iteso, yo me muevo en casa. Choyita. Choyita o Choya. Es un juego tradicional que lo vamos a modificar un poco para que lo puedas llevar a cabo en tu casa. Pero te explico cómo inició este juego. Este juego se jugaba en el campo, en la tierra, en el pasto. Y lo que tenías que hacer era hacer en el piso unos hoyos y depositar cualquier cantidad de materiales, objetos dentro de él. Aquí lo vamos a modificar y vamos a utilizar pelotas, algún palo de escoba o algún bastón de hockey. Y para simular el hoyito, vamos a utilizar estas tablas. El staff que está aquí está simulando una pared. Bueno, ¿en qué consiste el juego? Vas a delimitar un área de tiro y tienes varios tiros, varias opciones. De esta manera. Ahora, es muy importante en este juego, además de la precisión y la puntería, es la fuerza con la que vas a impactar la pelota. Porque puedes salirse del lugar y no vas a sumar puntos. A cada una de las casillas te puedes dar diversos puntos. Por ejemplo, 5, 10, 15, 20, 25. Y al final de tu ronda de pelotas, sumas los puntos. Un juego para compartir en familia. Se salió, de nuevo. Siguiente. ¡Qué puntería! ¿Te das cuenta cómo es que inició este juego? Al tener algo cóncavo abajo, ahí se mantenía el material que lanzabas. ¿Esto es cholla o chollita? Espero que te haya gustado. Venga y peso, yo lo muevo en casa. Hola. El juego del día de hoy se llama hilos voladores. Los materiales que vamos a necesitar son plantos de plástico. De preferencia que sean plantos, un vaso o un topper de este tamaño más o menos, hilos y una escoba. El objetivo del juego es lograr cachar la mayor cantidad de hilos en el vaso. Vamos a ver un ejemplo. Primero, debes de colocar los platos que tengas en la orilla de la mesa. Una vez acomodados todos los platos, puedes comenzar a colocar los hilos encima de estos. Una vez que tengas acomodados tus platos y tus hilos, tomarás la escoba y tu vaso o topper para comenzar a jugar. Deberás de dejar caer la escoba sobre el plato con el fin de que el hilo salga volando en forma de catapulta. Entonces, intentarás atrapar el hilo en el aire. Como ven, es un juego al que le puedes meter muchos variantes. Puedes jugarlo uno contra uno o puedes incluso hacerlo con contrarreloj. Y si tienes más espacio y más platos, puedes aumentar la cantidad de estos. Espero que les haya gustado. Hola y queso, soy Priscila Manjabres y hoy te voy a presentar un juego que se llama Espejos y Rídricos. Para eso, solo necesitas una mesa y cuatro hojas de colores distintos que deberás doblar y recortar a la mitad. Una vez que tienen recortadas las hojas, deberán de colocarlas una delante de la otra, de modo que todos los participantes tengan un trozo de cada color. Y van a poner la canción que quieran y vamos a comenzar haciendo los ritmos. Deberán de hacer los movimientos que quieran mientras estén tocando las hojas y la persona que esté en frente de ustedes deberá repetirlos de la misma manera. Ustedes deberán de complejizar el juego tanto como quieran, creando los movimientos que deseen con la música que tengan. Incluso pueden intentarlo hacerlo con los pies o con cualquier otra parte del cuerpo. Es un juego en el que pondrán a prueba su coordinación y su agilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!